Se trata de una crema formulada a base de colágeno y está indicada para restablecer el colágeno natural de las zonas de la cara, cuello y escote cuando se produce una carencia del mismo. Secpon revitaliza, previene y reduce la formación de arrugas y ayuda a eliminar las que ya existen rellenando las marcas producidas por el paso del tiempo. Con su uso conseguimos una hidratación completa del rostro y del cuello, logrando un efecto tensor y antiarrugas en la piel. Es una crema de rápida absorción y se aplica mediante un ligero masaje, aportando luminosidad, elasticidad y brillo. También reafirma la piel distendida por embarazo, adelgazamiento, flacidez cutánea del mentón, senos y lúteos. Secpon presenta los siguientes componentes. Colágeno hidrolizado, que produce un efecto rejuvenecedor disminuyendo las arrugas y proporcionando mayor hidratación y nutrición a la piel, dando una apariencia más luminosa. La centella asiática, que mejora la nutrición, el aspecto y la consistencia de la piel. Esta planta proporciona rápida hidratación, nutrición y protección, y disminuye la sequedad de la piel gracias a su rápida absorción. Es conocida como la planta de la juventud, ya que interviene en la producción de colágeno evitando la flacidez de la piel y el envejecimiento cutáneo. Y aloe vera, que es un importante regenerador celular, cicatrizante y tonificador de alta penetración en la piel. Si se usa regularmente, evita las arrugas prematuras y retarda su aparición con la edad. Se recomienda aplicar una pequeña cantidad de Secpon antiarrugas en la zona de la cara, cuello y escote con un suave masaje que favorezca la absorción de la crema. Se puede aplicar tanto de día como de noche. Si la aplicamos de día, se recomienda combinar con una crema con factor de protección, especialmente en las fechas en las que el sol pega con más fuerza. No está indicada para personas con piel grasa, ya que no se consigue buenos resultados si puede aportar más grasa a la piel. Hay que tener en cuenta que no todas las personas toleran bien el colágeno hidrolizado. Se recomienda hacer una prueba aplicando una pequeña cantidad en la mano, para saber si puede ser alérgico o alérgica a algunos de sus componentes. Se puede emplear a partir de los 25 años, ya que desde esta edad nuestro organismo comienza a disminuir la protección de colágeno de forma natural. Este producto es de uso externo, por lo que no se puede ingerir. Al aplicarla, se debe evitar el contacto con mucosas. Y por último, debe mantenerse en un lugar fresco y seco, alejado del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar la crema antiarrugas Secpong, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace del producto en la descripción del vídeo. No olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. Gracias. 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 Gracias.